Música Hola amigos ¿Qué? Compadre ¿Qué andas compadre? ¿Cómo andamos o qué? Bien padreado Vamos a darle Déjale, le doy un tour aquí Vamos a darle Miren, hoy nos tocó venir otra vez aquí a Parás Hoy nos tocó poner el sonido arriba de la camioneta de mi compadre Mi compadre Y pues aquí estamos, miren Pusimos lo mismo pero Aquí arriba Un despapallo, todavía no acomodamos bien los medios Pero tratamos de cubrir toda el área Posible porque tenemos que cubrir hasta el fondo Hasta ahí Con este medio Y con este en la parte enfrente Y este también en la parte enfrente Y este hacia aquel lado De aquel lado Pero Vamos a ver como está el rollo Porque ya está llegando la gente Y está llegando la gente aquí a Parás Nuevo León Celebrando La cabalgata número 20 Y el 169 aniversario de Parás Nuevo León Hoy decoraron muy bonito Hoy decoraron bien padre Miren nomás como se ve Son los regalos que va a ver Están las reservaciones Todas esas Y esas Y acá está ya la gente que ya está viniendo de aquí De mismo de Parás Las letras de Parás Y el grupo que está allá al fondo tocando Son los que van a recibir Bueno son los que siempre reciben Este A los cabalgantes Porque los cabalgantes llevan por ahí Por ahí llegan los cabalgantes Este Ellos van a recibirlos Este Y ahí está toda la raza Todos los comerciantes Que vienen a vender sus productos Aquí a Parás Se encuentran Alrededor de toda la plaza Que está de este lado Todo alrededor Ya estamos instalados Estamos listos Ya probamos el sonido No falta acomodar los medios Para cubrir más área Ya listas las estructuras Para poner las luces Y luego después subirlas ahí Pero ya cuando acaben Este Ya es todo lo que falta Espera que lleguen los cabalgantes Yo creo que llegan ahorita En unas Dos horas Más o menos Vienen ellos desde Agualeguas, Nuevo León Con rumbo a Parás, Nuevo León Aquí está retirado Pero Vale la pena Ahí está el grupo Está nubladito Pero está bien bochornoso Pero está bien Mientras no haga tanto sol Voy a estar grabando Como siempre Para mostrarles Como se ponen aquí Las fiestas de aquí De Parás, Nuevo León Espero les guste Saludos a todos Ya listos para la cabalgata Ya faltan unas horas Ya está lleno de gente Aquí Parás, Nuevo León Ya está todo listo Está llegando toda la gente Esta es la cabalgata Número 20 Y el 169 aniversario De la fundación Del pueblo Parás Los premios Para los cabalgantes Unas sillas de montadas Está lleno Por ahí van a llegar Los cabalgantes Con la raza Lista Preparada Saludos Continuamos Y así necesitamos La cabalgata De este 2020 Aquí en Parás, Nuevo León Adelante Adelante Amigos cabalgantes Adelante Salen su marcha ¡Arriba mi río! Bienvenidos 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 a tu marcha Bienvenidos 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 Y felicidades Bienvenidos ¡Gracias por estar aquí! ¡Ahí vienen estos carateños! ¡Ahí vienen estos carateños! ¡Ahí vienen estos carateños! ¡Ay, qué chulo es mal! ¡Morría por todo mi bebé! ¡Mierda por venir a San Juan! ¡Mierda por el bebé! ¡Ay, qué chulo es mal! ¡Amirlo, roja! ¡一起ы en el bebé! ¡Mierda por siguiente! ¡Sí es! ¡L zdeезде está listo! Amigos ya están arribando todos los cabalgantes Aquí al municipio de Paras Nuevo León Salieron desde muy temprano Desde Agualegos Nuevo León Y ya están llegando todos En unos momentos más va a concluir esto Pero por lo pronto aquí estamos y seguimos Saludos ¿Qué tal amigos? Esto es la cabalgata aquí en Paras Nuevo León Ya comenzó Está haciendo un solazo Bienvenidos a su casa A disfrutar un rico platillo de panzaje Oye muy fuerte el sonido Bienvenidos Ahí está el amigo Bolívar Amigos seguimos aquí en el pueblo Paras Nuevo León Ya comenzamos con los bailes folclóricos Espero que les guste mucho Continuamos Así se ve de nuevo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sueño así que a mi vida llegó, te adoré desde que durmí, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Tienes toda la blancura de la mezclada, donde ríes, que llevan todos los terrenos, que es lusa y bella en la vida. Música Sabrosos los campulines los que se dan en la vuelta. Música 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 Música